James Peris, agente secreto al habla. James, ¿cuántas veces te he dicho que no digas que eres agente secreto por teléfono? Ya sabes que a cada agente se le asigna la nota que sacó en el examen de ingreso. ¿Y por qué tiene dos ceros? Porque suspendiste dos veces. Da igual, haz cena para uno más que el Menda se queda a cenar. James Peris, me pones enfermo, porque sí. Bien, Peris, la cosa mejora por momentos. Ahora no hay nada que interfiera en la antena, pero tampoco hay antena. Nuestro mejor agente secreto ha desaparecido. Tu misión será encontrarlo. Sabes, soy agente secreto. Hace una semana desapareció un diamante de las joyas de la corona de Inglaterra. No pienso acercarme a esos pajarracos. Me pregunto qué hará un preservativo encima de la mesa. Me he dicho mil venas que no toques mis cosas. Me dejé a mi abuela encerrada en el armario. Tengo que sacarla a pasear. Adiós. Eso. Creo que he encontrado un bug. Estupendo. Aún hay 31 bugs más. Encuéntralos todos. ¿Cómo es que a ti sí que te deja acercarte al huerto? El perro reconoce mi olor. ¿Me das un poco de tu olor? No. No quiero saber nada de este asqueroso antro. ¿Y eso que no has visto en la cocina? No. No. ¡Ay, mi grano! Atención todos. Como veo que tenéis ganas de jugar mañana. Examen del libro entero. Y 8 puntos menos de la nota que saqué. Por tu culpa he hecho el ridículo durante todo el juego. ¿Y para cuándo el James Perish 2?